¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno en mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, don like y activar la campanita. Hoy vamos a invocar a Huggy Buggy con un juego maldito. Si queréis ver qué pasa, quedar conmigo dentro de vídeo. ¡Hola chicos! Bueno, ya estamos aquí. Bueno, perdón que he gritado, no podemos gritar, ¿vale? Que es súper de noche. Mirad, estamos aquí en el garaje de casa, Marcos y yo solos. Hemos puesto aquí un colchón, ¿vale? O una sábana y nos vamos a quedar aquí a dormir. ¿Tú no es capaz? ¿No? ¿Pero conmigo? No. Bueno chicos, resulta de que nos hemos comprado un juego, ¿vale? Pero no es un juego normal, es un juego maldito. A ver, aquí está. Uy, que se ve la luz, así. Bueno, dicen que si juegas a este juego, te pasan cosas extrañas. Y nosotros vamos a jugar en directo, en vivo y en directo con todos vosotros. A ver, ¿qué ocurre? Claro, nos están viendo en directo. A ver, ¿qué pasa, no? ¿Lo haremos? Marco y yo estén pasiéndolo, ¿quiere abrirlo? Sí, sí, sí. Vamos a abrirlo. No se ha asustado. Bueno, primero trae un tablero. A ver. A mí sí que me asusta. ¡Hala! Esto parece una serpiente. Una serpiente enredada. ¡Hala, mira! Advertencia. No empieces el juego si no lo vas a acabar. Ahí tienes que elegir, Marco. ¿Qué color eliges? ¿Eso? Mira, está el blanco, el negro, el verde y el azul. ¿Cuál eliges? Pero de cuáles. Ah, de estas fichas. ¿Esto qué es? Son como rinocerontes. Yo elijo el negro. Yo elijo el negro. ¿Tú cuál? Ese es el azul. El azul. Vale, y vamos a jugar con los dados de estos, ¿vale? Y con el tiempo. Mirad, me hipnotiza, me hipnotiza. Venga, ponte para allá, Marcos. Sí, hombre, ¿y por qué pati allí? ¿Y para mí? ¿Por dónde está todo eso? Tú puedes escapar por la puerta, yo no. Sí, ¿qué no? Qué miedo, chicos. Bueno, mira, ¿lo tenemos aquí? Sí, pero sí me cojo un príncipe. Así, a ver qué pasa. Bueno, Marcos, ¿estás preparado? Sí, porque... ¿Dónde está tu muñeco? Aquí. A mí no me vas a ver mucho la cara, pero Marcos sí, ¿vale? Eso ha sido. ¿Llevamos pesa con los ocho? ¿Dónde está mi muñeco? Mi muñeco ha desaparecido. Ah, está aquí, está aquí. Ah. Está aquí. Eso. ¿Y esas cartas? Esas cartas no se utilizan. A ver. A ver. Vale, venga, siéntate, Marcos. Bueno, voy a coger mi móvil, ¿vale? Porque vamos a jugar a este juego maldito con el radar, ¿vale? Con el radar de espíritus. Ya lo tengo aquí, ¿vale? Ya está aquí, como veis. A ver, voy a limpiar aquí la pantalla. Y a ver qué es lo que encontramos. Bueno, Marcos, venga, pon los muñecos y yo empiezo. Quien llegue antes al centro, al punto verde, podrá invocar al monstruo que quiera. Escucha. Se está abriendo la puerta de un garaje. Ay, madre mía, bueno, venga, voy a tirar, ¿eh? ¿Qué tiro, eh? Ocho. He sacado un ocho. Ocho, 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 ocho. Ocho. Bueno, Marcos me ha quitado el... Ocho. Y voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uy, mirad, ¿veis? Hay unas piedras que si caemos en esas piedras podemos caernos, Marcos. Ay, ha caído fuera del tablero. ¿Has escuchado? ¿Qué ha sido eso, Marcos? ¿Qué ha sido eso? Se ha escuchado como una risa maligna. Venga, tira, tira, rápido, tira. Nueve. Nueve. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Te has quedado en medio del puente, Marcos. Mira, 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 mira. A ver qué dice. A ver qué dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Hola? 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 ¿Otra vez se han ido los puntos? Se ha escuchado un ruido súper extraño y se han ido los puntos. Mirad. Venga, me toca, me toca, Marcos. Venga, me toca, me toca, Marcos. Rápido. Ay, que he tirado el tiempo. Cinco. Venga. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pero el tiempo no... El tiempo, dale la vuelta. A ver si dice algo, a ver si dice algo. Siete. Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿En el agua? Ahora, Marcos, te tenés que quedar dos veces sin tirar, ¿vale? Dos partidas. Porque estás en el agua. Ahora me toca a mí. Ay, corre. Ay, del tiempo. Siete, ¿otra vez? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete. Vamos a ver si dice algo esto. No dice nada. No habla. Qué raro, ¿no? Ay, madre mía. Ay, Marcos. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué era eso, Marcos? No, no, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? ¿En serio? ¿Qué era eso? Chicos, ¿habéis escuchado eso? Y eso no hace nada. ¿A quién le toca a Marcos? Marcos, controla esto, ¿vale? A ver si tiene alguna ficha. ¿Alguna ficha? No, ya no sé qué me digo. Algún punto. Venga, ¿qué tiro? Seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ay, que se ha cagado el tiempo. El tiempo no se puede acabar, Marcos. Tenemos que dar la vuelta. Tenemos que estar pendiente de todo, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí. Vale, vale. Menos mal que está aquí, Marcos, porque yo con los nervios no estoy haciendo nada. Ocho. Ocho. Venga. ¿Para dónde era? Para allá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Marcos, esto no hace nada, ¿eh? Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Acabé. Ya me ficha. Marcos, ahora, me creía que era yo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Me creía que era yo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ay, me faltan dos. El tiempo, otra vez el tiempo. Seis. Seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Y esto por qué no habla? No dice nada, Marcos. Diez, también. Venga. Uno, dos, tres, ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Javi, Javi, ¿estás aquí? Valencia. Valencia. Está en Valencia. ¿Por qué pone Valencia? Valencia. Valencia. No sé por qué ha dicho Valencia. Dame, me toca, me corre. ¿Dónde? No hay Marcos que creo que he ganado. Chicos, que creo que he ganado, ¿eh? Esperad. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Me pensaba que tenía un número alto. ¡Un punto, Marcos! Ingresos. Un punto. ¡Dos puntos! A ver, ¿cuánto ha sacado? Era un diez. Un diez. Venga, cuenta, corre. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Uy! Un punto, un punto. Se ha ido, se ha ido. Convertirse. Convertirse. ¿Qué significa eso, Marcos? Convertirse. En la película de Jumanji se convertía en... ¿En animales? Eso. ¿Te imaginas que no tenemos que convertir en algo? El tiempo, el tiempo, que se ha acabado el tiempo. Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Eso qué es? Ay, Marcos, me quedo otra vez dos. ¡Dos! ¡Dos puntos! Pero no dice nada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Un punto, Marcos, un punto. ¡Madre mía! ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Otra vez? No lo sé, Marcos, tira ya. Venga, tira. Dos veces tienes que tirar. Eso no vale. Tienes que caer dentro del tablón. Tres. Uno, dos y tres. El tiempo, el tiempo. Venga, otra vez, tira otra vez. Que yo estoy aquí en... Tres. Tres. Uno, dos y tres. Otra vez, Marcos. ¿Qué me pasa con los tres? Quiero que me toque a mí. Que ya te has tirado dos veces. Venga. Nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Venga, tira rápido. Rápido. Ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Me toca rápido. Cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Un, Marcos. Tres. Uno, dos y tres. Hola. Hola. Habla de tu Marcos. Hola. ¿Eres Aguibagi? ¿O Kissimisi? ¿Hay alguien aquí? Seguido, Marcos. Tira, venga, rápido. Tira. Seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Venga, dame. Así yo creo que vamos a acabar antes. Uno. Ay, Marcos, que me queda uno el tiempo. Seis, otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dame. Cuando toca seguir hay que repetir la tirada. Cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Venga, vamos. Seis. Por ahora no viene más punto. Venga, me toca, ¿vale? Otra vez seis. ¿Qué me pasa con los seis? No lo sé, Marcos. Tres. Uno, dos y tres. Ay, Marcos, me queda uno. Cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Hola. Hola, hola, hola. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Ay, Marcos, ¿qué era eso? No, me lo he puesto en la caja. ¿Qué era? ¿Qué? Me lo he puesto en la caja. ¿Eso qué era eso? Marcos, espérate. Despacito, despacito. ¡Ay, Margie! ¿Quién es? ¡Ay, Margie! ¡Ay, chico! ¿Qué es Harry, Margie? ¿De dónde ha salido? Ha salido del aire, Marcos. ¿Te imaginas que ha salido del juego? Cógelo, 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 cógelo. Lo has encetado en la caja, Marcos. No lo tires, cógelo, que se va a enfadar. Ay, madre mía. Hay, chicos, que ha aparecido Maggi Maggi de pronto. Ay, madre mía. Marcos, despide, despide. Corre rápido. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Si no te ha gustado el video, ya te va la campanita. Adiós. Vamos, Marcos, corre, corre, corre. 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 Llego el pavo. Venga, eso lo corta, eh. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tengo el pavo, ¿cómo es? Llego el pavo. ¿Cómo has dicho tú? Hola, niño. Hola, niño. No pasa igual. Ahora hazlo mirando la cámara. Ya no pasa. Ya no hace igual. Ay, como no está puesto. Vamos, vamos, vamos. A ver. Hola, niño. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Si os ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Adiós. Marcos, ¿está bien? Marcos, ¿está bien? ¿Está bien, Marcos? No. A ver, ponte de pie que yo de que yo vea que está bien, que yo me asegure. A ver. A ver, a ver, salta, salta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? No. A ver, ponte de pie que yo creo. No. 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 No No. 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 Gracias por ver el video.